¡Millón! 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 ¡Millónarios! ¡Gonozo! ¡Vean la jugada! ¡Repítenla! ¡Y por favor, denos la razón! ¡Millón! ¡Nosotros estábamos pidiendo el ingreso del bandido! Porque sabemos de su sutileza, sabemos de su clase para definir, sabemos cómo repentiza el aire que llega en forma como deben llegar los goleadores, que levanta un balón la primera pelota que toca el bandido, pone al aire y se mete un balón que nosotros sabíamos que se iba a meter fácilmente. Este es el décimo tercero, 13 goles lleva Lairo, 162 en su carrera. Y no era difícil entender que había que meter al Bambino, que había que meter a Alex, que las cosas cambiaban de esa manera, como efectivamente cambiaron. Nosotros empezamos a decir, hace rato, hace rato el partido pedía a otro hombre, fresco, con otras ideas, con otra sutileza, con un poco más de ambición. Estos dos se encontraron en el 2005, en un campeonato sudamericano. Y entre el Bambino y Lairo, ¿cuántas veces no jugaron juntos? ¿Cuántas cosas no planificaron juntos? Aquí se llamaron los dos. Amagó con pegale al arco Lairo, la tiró horizontal, ya la pedía Harrison. Y Hamilton simplemente esperó que Lairo marcara la posición de ataque, allá le cayó, la recibe en control y por encima de un nuevo vencido la pone en el voto para que este estadio por fin reviente y saiga la ilusión y la alegría de estos 30 y al domate hinchas, 34.000 de hinchas que hay por aquí, animando a Millonarios. Soltaron la marca de la gente de Seguridad de Equidad, el Bambino recibió solo, y también el que foró, en este caso Daino Moreno, y estaba buscando el gol. Le dejaron todo el panorama para enfrentar a Mojoa, el marca que el gol, que va a seguir a Millonarios en los momentos, a la siguiente fase de la liga con todo. Y aprovechó Daino para dedicar el gol a su técnico Juan Manuel Lillo. Jugada ha trabajado, jugada ha trabajado durante la semana. Aquí se queda la defensa del conjunto de Seguridad de Equidad. Claro que hay un poco importante que el Bambino hace la distracción que se trae para que pase Daino Moreno y consiga llevar el marcador para que los Bambino es 1 por 0 sobre Equidad. La figura de la cancha de Luis Juan Manuel Lillo, que era uno de los mejores partidos para su cliente, si era TECA por lo mismo, Daino Moreno. Y en su negocio se acerque entregar a usted mejora, a usted mejora, a usted se acerque entregarse en otras soluciones. ¡No,усовara! ¡No!